¿Cómo andas en el amor? ¡Ay! Yo siempre soy bien clavada, ¿verdad? Y entonces nos vamos a casar y vamos a vivir por siempre y yo me voy a poner... Entonces va a ser y todo va a estar increíble porque es muy difícil estar de pareja con la sabaleta y al principio les fascina dicen ¡guau, qué padre! O acabaré con uno muy escuincle Ya pasó, ¿no? O pues el que sigue o acabaré con un señor que no tenga ninguna duda de sí mismo y eso está bien bonito Pero entonces ahorita no hay galán ¿Cómo se siente que tu hija te dirija? ¿Que ya pasaste al otro lado tú? Se siente como hacer lo que más te gusta con quien más te gusta ¡Uy, qué padre! Ese es algo que no lo puedo ni describir porque así fue O sea, ¿podrías decir quiero ser como mi mamá? Sí, definitivamente Como artista ahora que he trabajado con ella también porque sí O sea, de verdad yo Pues yo siempre sí la veía en los ensayos ¿no? Este, estando más chiquita y en sus conciertos y decía ¡Ay, está loca! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Matilde Obregón Sin Filtros y este día estoy bien emocionada de verdad es que las emociones me llegan a flor de piel porque al artista, a la tremenda cantante a la primera actriz la conozco de hace muchos años y bueno, siempre ha habido una amistad muy respetuosa la admiro, la quiero y la verdad es que es un encanto de persona pero no conocía en persona en vivo y a todo color a una jovencita encantadora que la acabo de ver en monólogos de la vagina y que la verdad me dejó de a seis señoras y señores, con ustedes, con todos nosotros Susana Zabaleta y Elisabetta Gruener ¡Burá! ¡Qué emoción! ¡Qué gusto me da! Bienvenida a las dos, Susana Gracias, Elí Gracias por permitirme estar con ustedes Zabaleta, nunca me había tocado siempre decía yo veía a tus hijos decía algún día los voy a entrevistar y mira, llegó el día ¡Qué padre! Yo creo que ahí es donde uno se da cuenta que lo que el tiempo ha pasado y lo que hemos hecho porque jamás se te ocurre haber hecho tantas cosas hasta que paras y dices ¡Mi hija tiene! o sea, mi hija me está dirigiendo ya llegó el día ya llegó el día Y pasó el día llegaron los monólogos de la vagina y Elisabetta dirigió a su mamá ¡Qué emoción, Elí! Sí, la verdad muy, muy emocionada creo que es lo que estaba diciendo hace rato creo que siempre yo me fui ¿no? a Inglaterra a estudiar y siempre hablábamos de proyectos y todo y como que no había una conexión del todo porque ya nunca me había visto hacer ningún proyecto nunca me había visto actuar o sea, no fue ¿no? entonces era como un poco como ¡ay! es que todavía no nos entendemos en ese aspecto ¿no? en el aspecto creativo artístico y entonces llegó esta oportunidad y creo que por fin no nos pudimos entender por fin pudimos encontrar un punto en donde las dos construyamos algo y bueno creo que no fue tanto ni siquiera de encontrarlo creo que solo se dio se dio sí, somos tan diferentes que creo que lo que una le da a la otra y lo que una le aprende a la otra profesionalmente hablando es sí, o sea es increíble y es mucho ¿no? entonces que haya pasado eso pues fue genial y con monólogos de la vagina pues mejor ¿no? ¿cómo se da esta mancuerna para que tú puedas dirigir a tu mamá? porque sabemos lo exigente que es tu mamá lo talentosa o sea no cualquiera y el carácter que tiene yo creo que Zabaleta ¿quién te puede dirigir? pues mi hija mi hija sí, no bueno pues fue idea no creo que es algo de la garza estábamos haciendo estábamos haciendo juntas este dos locas de remate y entonces Gabriela me dijo vengo de hacer monólogos pero qué cosa que siga siendo lo mismo y lo mismo tenemos que tener una visión nueva diferente de este texto porque el texto es tan padre no sé qué entonces en eso le dije ay pues fíjate que Elizabeth Elizabeth me dijo que nos dirige Elizabeth y dije va órale y se lo y así y ella fue la que consiguió que Morris porque fue difícil para Morris Morris Gilbert la verdad que haya él tenido esa confianza de decir va es un riesgo y si nos arriesgamos y a ver qué pasa la verdad creo que eso no en cualquier momento pasa estuvo muy padre como se dio no sí fue increíble y pues ahora estamos con Sofía Alexander Katz padrísimo que está Sofía también padrísima que bruto cómo la queremos y cómo y cómo nos sorprende yo les voy a hablar como público mi misión para la gente es decirle lo que está bien y mal de acuerdo a mi criterio y mucha gente puede estar de acuerdo y muchos no pero yo había visto muchas veces monólogos de la vagina y la verdad cuando me volvían a invitar me daba flojera y decía yo no ya no porque era lo mismo lo mismo la veía yo como que ya muy confiada la obra por decirlo porque no había sorpresas aunque trajeron un gran elenco aunque fueron tres mujeres muy importantes muy creativas no me llamaba la atención no me atrapaba y decíamos mi productor y yo híjole vamos o no vamos no no si es nuestra obligación ir a ver y llegamos con ustedes y pasó algo mágico en donde vimos unos monólogos de la vagina completamente diferentes en donde yo aprendí me divertí me sorprendí y se me pasó de volada rapidísimo y eso eso no me había pasado ya ¿cuántos años llevaron monólogos de la vagina? veintitantos veintitantos sí yo creo que tu edad a lo mejor un poquito más veinticinco más o menos o sea que les gusta que habremos ido a ver monólogos ocho veces y no me pasaba fíjate y dije bien bien por ti Elizabeth ay sí es algo fresco es algo diferente es la misma obra es la misma apuesta pero hay algo en ti que cambió todo de verdad que felicidades que padre yo creo que hasta es más difícil hacer algo así basado en algo completamente diferente es más fácil pero basado en algo igual cambiarle y darle la vuelta y le puso música y lo hizo dinámico y eso eso se siente rico sí verdad muy costó trabajo hacerlo cambiarlo pues no no trabajo más bien al revés emociona así como o sea yo cuando vi la obra y cuando la leí yo estaba pensando aquí podría hacer esto y por qué no hacen esto y por qué y por qué y eso es lo que pasa o sea un día vi una entrevista con Timothy Chalamet y él decía como que le preguntaron y cuando tú lees algo o algo qué es lo que sientes y él dice cada vez que yo leo un casting o cada vez que algo me entra como una enorme ansiedad de que esto debe de ser así y una idea de que lo tengo que hacer yo y si no lo hago sé yo entonces no lo puede hacer nadie más y eso es lo que se siente eso es lo que he sentido yo también en los procesos creativos y en los proyectos en los que he estado es como ver y decir es que esto tiene que ser así porque lo tengo que hacer yo y lo tengo que hacer ya ahora mismo y la verdad que funcione que haya tenido pues sí o sea como tan buena respuesta es algo que no nos esperábamos no es lo que yo le decía a mi mamá o sea yo la última obra que dirigí que digo nunca nadie habla de eso pero sí hay que hablar de eso también la última obra que dirigí fue en Inglaterra y había 10 personas del público y se salieron 7 entonces pues sí y hay que hablar de eso también entonces pues ya uno llega pues así ay pues que tengo que perder que se lleguen 3 personas y se salgan y ya pero cuando no pasa dices guau ¿no? porque pues casi nunca pasa realmente ¿no? entonces sí realmente ha sido como muy mágico muy raro sí muy padre muy padre y entonces aquí ves esta apuesta y la gente termina de pie Elizabeth pero mira me pongo chiquita de oírla yo también sí no es increíble es algo que ¿sabes lo que notamos? que no estaba pensado así pero creo que fue algo que lo mencionó Sofía y Alexander en una de las funciones ¿no? pasadas que dijo creo que esto ya es como un poco más cabaretoso ¿no? o sea como el público opina y nosotros respondemos ya es como un intercambio y sí y pues de eso es lo que se trata monólogos ¿no? se hizo para iniciar un diálogo para tener conversaciones y pues no hay nada más padre para un artista ¿no? que estar frente al escenario y sentir que que no estás o sea que la gente no te está viendo sino que al revés se está creando algo juntos cada función es diferente cada público reacciona distinto se ríen de distintas cosas ¿no? y entonces eso es lo mejor y luego ver cómo se salen de la sala hablando de eso ¿no? o que luego se acerque la gente a decir sus opiniones y a todo ¿no? este es padrísimo y de eso se tratan monólogos de la vagina y de eso se tratan ¿no? este tipo de obras de crear un diálogo porque pues así se cambian las culturas y le das la vuelta le das la vuelta porque tú traes un compromiso enorme con un papá tremendo Daniel Daniel Greiner y con una mamá bueno que saca chispas y con la abuela y con la abuela trae la dinastía la institución Susana Groener ¿verdad? Susana Weinstock Weinstock o sea ven nada más todo lo que traes atrás pues sí es como un privilegio más bien no es tanto como presión sino más bien es como tú pude tener a estas personas tan talentosas tan trabajadoras tan independientes y fuertes de ejemplo ¿no? como de primer ejemplo de papás de todo y luego ahora pues hacia dónde lo llevo yo ¿no? o sea ¿qué más? hay que llevarlo a más ¿no? y qué se puede hacer con lo que se tiene creo que eso es algo que siempre hay que preguntarse y los hijos tienen que volar y ella se va a estudiar a Londres lo peor que no se fue a Londres de principio lo peor es que se fue a Israel bueno o sea se fue a Israel se convirtió en judía se fue a estudiar hebreo se fue al ejército israelí y luego se fue a Londres o sea fue fueron tantos cambios para mí o sea porque o sea de mi princesa este ¿no? de tu muñequita exacto corte a verla este con un arma en el ejército o o llena de gente que no conocía este yo creo que no sé si para ella pero para mí fue fuerte decir es que yo ni conozco a quien parió toda esta bola de gente ¿no? no porque siempre como decían las abuelas ¿no? cuando les estoy saliendo y quién ella se quien lo parió ¿no? ella se quien lo parió ¿no? y como es la familia como es su familia si son gente bien como dicen ¿no? es gente bien ¿no? es gente que ¿de qué tipo de gente? van a misa ¿no? van a misa van a misa van al templo ¿qué pasa? sí claro y entonces a ver vamos a comenzar te vas a Israel sí pues fue genial fue algo realmente no lo pensé tanto fue yo pues yo tenía 18 no sé cuánto se puede pensar a los 18 no mucho entonces sí pues yo había escuchado a toda la familia de mi papá que se había ido ¿no? este un año a Israel y pues dije pues yo quiero hacer eso no quiero irme y también creo que hay una presión muy grande hoy en día como de que te graduas de la prepa y luego lo tienes que estudiar y luego no sé qué y pues creo que sí o sea no sé la verdad tuve eso para tomarme un tiempo para ver quién soy para ver qué es vivir sola y la verdad yo agradezco ¿no? a mis papás por pues por darme la oportunidad de hacer eso ¿no? entonces pues sí eso fue lo que pasó y uno aprende mucho estando fuera de casa o sea como que pone todo en perspectiva como dicen el pan ajeno hace al hijo bueno claro por supuesto sí sí estuvo muy padre y en un país tan diferente y toca a tu mamá un tema en donde aprendiste a manejar las armas cuéntale a la gente en dónde estabas qué hacías fue un curso de dos meses que se llama Marva que es como porque bueno es el servicio militar es obligatorio para los israelíes ¿no? es que dos años y medio hombres y mujeres sin importar ¿no? y sí pues entonces cuando tú vas a Israel y tienes esa edad porque entran de los 18 a los 20 y cuando tú vas a esa edad te dicen que pues obviamente no vas a ser los dos años y medio porque no eres israelí pero pues que hagas dos meses para empatizar ¿no? como si ya vas a estar en un país que tiene esa idiosincrasia eso todo pues entonces tú también métete ahí pues yo pensé que era buena idea y sí yo dije pues sí y sí fue interesante en el sentido de que creo que hay mucha polémica ¿no? obviamente con la guerra con todo lo que pasa y creo que es muy interesante verlo desde adentro ¿no? lo que piensa la gente porque uno siempre nada más escucha lo que hay en las noticias y eso no es lo que piensa la mayoría de la gente entonces pues como conocer realmente lo que pasa ahí y verlo ¿no? y ver la frontera es interesante sí, sí, sí y ver que la mayoría de la gente no está de acuerdo no quiere estar en el ejército no pues como aquí en México ¿no? no todos amamos a nuestros gobernantes ni todos estamos de acuerdo y en las noticias sale otra cosa entonces sí y uno aprende mucho de la historia de la religión y de por qué es tan importante y eso fue lo mejor la verdad sí y sí, bueno el arma sí no me encantó pero pues es algo que conocimiento para toda la vida ¿qué más ¿qué más conociste aparte de esto? ¿qué más aprendiste a Yaeli? en la marva en la marva pues historia hebreo ¿no? también estuve en un kibbutz y ahí te enseñan bueno yo estuve trabajando en una fábrica de piezas de irrigación entonces yo armaba las piezas en la máquina y pues también eso uno se pone en los zapatos ¿no? de las personas que trabajan en las fábricas todos los días de su vida ¿no? y eso también es importante poner en perspectiva tu mundo cocinaba en un comedor como una lavandería o sea haces de todo y realmente pues es un momento donde vives para los demás y eso es muy padre es como y sientes que tú haces la diferencia ¿no? bueno por lo menos eso era lo que yo sentí como yo estoy partiendo estas 155 calabazas porque le voy a dar de comer a 200 familias ¿no? y eso que trabajan a su vez para darme de comer sí que al mismo tiempo ordeñan las vacas ¿no? y eso creo que es un sentido de comunidad muy grande y que siento que todo el mundo lo debería de aprender en un momento de su vida ¿y en algún momento no dijiste esto no es para mí me quiero regresar mamá te extraño? hubo un día en donde nos estuvieron parados por creo que fueron como 16 horas parados en el sol el primer día de la marva y sí ese día sí yo dije creo que tal vez me arrepentí pero bueno y luego ya me dormí y me levanté y ya era otro día ¿con qué sentido? nosotros desconocemos se me hace súper interesantísimo esto ¿con qué sentido los dejaron parados 16 horas? sigo sin entenderlo después de tantos años no sé es algo pero era como 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 una manda un castigo a ver si aprenden y la verdad es que sí hablaban en hebreo y la verdad yo no entendía muy bien qué estaba pasando pero lo hiciste sí pues también te pone como al límite ya te duele la columna te duele no sé qué entonces te lleva a situaciones donde dices a ver mentes sobre cuerpo o no y entonces pues sí te pone a prueba y entonces empiezas a pensar y a pensar y a pensar en tu vida en todo lo que has hecho de tu vida es una locura o sea podríamos decir que eres un antes y un después a partir de de que estuviste ahí sí 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 definitivo si eres otra persona valoraste muchísimas más cosas de las que pues sí no le tomabas tan en cuenta me imagino ¿no? sí y también pues te conoces más a ti mismo sí y Zabaleta ¿supiste todo eso? claro que no me estoy enterando no no o sea me desmayo textual no te mueres no los quiero matar los quiero matar o sea imagínate tu niña la niña de tus ojos la que uno no quiere que les toque la luz que no les dé el sol fuerte no de lo que me enteré de que lo que sí me platicó yo creo que fue lo menos que la levantaban en la madrugada para hacer no sé cuántas este lagartijas o sí sí solo puedes dormir seis horas entonces si te duermes a las doce te levantas a las seis y tú duermes así solo duermes seis horas al día sí la comida otra cosa o sea son como muchas cosas muchas cosas difícil ¿es tu carácter? sí Elisabetta es tu carácter es mi carácter pero con una inteligencia pero es que ella es académica o sea es que tiene tiene esta cosa que yo no tuve ¿no? este el poder irse a cualquier país y y recoger todo lo que lo que asimila ¿no? de todo de cada uno ¿no? y como ella me dijo que espero que lo cumplas yo te voy a regresar un día a Israel para que no estés tan enojada con Israel porque yo yo fui a Israel de luna de miel y llegando a Daniel y a mí nos separaron y fue un interrogatorio casi de cuatro horas preguntándome el por qué me había casado con un judío que yo qué quería que si no era una espía que si cuánto tenía en el banco que si quiénes eran mis papás o sea cosas que yo yo nunca me había sentido tan maltratada por supuesto como como en esa época y y y Daniel se lo tomó de ja 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 ¿no? este te interrogaron ¿pero tú? y yo dije no yo no vuelvo a pasar yo no vuelvo a Israel jamás le dije yo a Israel no vuelvo ¿y no has vuelto? no no he vuelto y me encantaría ir con Eli bueno para pues pues para entender el por qué ¿no? porque es un país en guerra este las 24-7 es un país en guerra entonces no no es fácil vivir con gente que que están en guerra me imagino sí no es y sí lo peor es que pues luego ves cómo interceptan los misiles y se ven y la gente es como ah sí otro jueves un misil y yo así y todos mis sí y todos mis amigos así de así de wow estamos viviendo algo una guerra sí y es muy fuerte sí no más que por ejemplo aquí en México pues no tenemos misiles que 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 evadan al narco pero pero más o menos es así por supuesto pero ahí todo el tiempo sí pero ahí es completamente seguro ¿verdad? pues sí creo que tienen muy marcadas las ¿no? como nosotros con nosotros entonces todo es seguro puedes caminar por la calle y no este y no pasa nada a cualquier hora sí pues cuando ya es como pues es otra cosa y en Londres igual o sea imagínate la vida que llevo en Londres también este toda la seguridad sola sola toda la seguridad del mundo ¿no? porque pues ahí no pasa nada oye con todo respeto Zabaleta mujer de provincia de papás conservadores de tú de una familia de que el navidad vamos con con mis papás a Monclova o sea y llega tu hija y o sea otra historia otra historia o sea no es de que lo típico ah pues es que se fueron a Estados Unidos a estudiar inglés no o ya lo sobrepasó pero lo sobrepasó lo súper sobrepasó y creo que que sobrepasó a sus primos imagínate pero yo creo que también aunque no lo digan creo que somos como el marco para toda la familia de decir wow esto es todo o sea y cuando alguien se mueve en la familia todos los demás se empiezan a mover o sea ya sus primos por ejemplo ya se fueron a Canadá otros se fueron a España otros me entiendes como de salgamos de aquí tiene toda la razón tienen ellas la razón y eso está muy padre ver cómo crece la familia en otro sentido pero cuesta mucho trabajo por la educación porque al principio fuiste la loca claro o sea al principio fuiste así sí verdad la puntada no es que la única loca en esta familia es Susana la única loca en esta familia que se casó con un judío es Susana la única loca que se casó que la madre y ahora qué tal ahora me respetan y eso está bonito y lo que dices que interesante que es como un efecto no dominó que ahora los siguientes van y van y van y están buscando porque si se puede pero claro eso está muy padre y después te vas a Londres a estudiar sí sí bueno y como un poco lo que dice mi mamá o sea creo que la verdad al revés no sé creo que para mí para mi hermano ha sido muy fácil el decir ah yo quiero allá ah yo quiero no sé qué porque mi mamá y mi papá nos han dado todo el apoyo y todas las herramientas y él sí se puede y sí se puede porque ella lo hizo y ella lo hizo con todos los obstáculos del mundo o sea lo difícil fue para ella de venir de una ciudad súper chiquita donde no había nada que vivían o a 50 grados o a menos 10 muy conservadora con una forma católica incluso machista en muchos aspectos y pues que ella haya roto con todo eso y concebido una vida completamente distinta y que lo haya logrado o que para mí es como bueno si ella tuvo todos los obstáculos y lo logró entonces una con todo el apoyo del mundo pues cómo no se va a ir o sea no sé para mí fue pues sí fácil decir ah y me puedo ir y ellos sí obvio y entonces fue como ah bueno pues entonces vamos a ponernos no no y nos pusimos a buscar hicimos las audiciones me preparé seis meses para las audiciones porque sí o no y adivina quién le preparó Susana Wayne claro sí y claro que le decía no estás todavía preparada ¿verdad? ay sí fue difícil sí difícil pero pues cuando uno tiene tantas ganas de hacer algo y cuando uno quiere algo pues lo hace oye si estuviste 16 horas parada yo creo que eso te marca mucho lo que debes y puedes yo también ¿verdad? no 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 quiero ni pensar qué difícil ¿verdad? te vas a Londres sola a estudiar ¿qué? estudié una carrera que se llamaba actuación y teatro contemporáneo que es el primer año es actuación y luego el segundo año te enseñan a hacer tu propio trabajo como en una especie de laboratorio o sea es como estás en un salón tienes varios estímulos y a ver qué sale ¿no? y el tema es este y no sé el género es este ¿no? y luego el tercer año nosotros nos escribimos nuestras propias obras eligen algunas y nos enseñan a producirlas a dirigirlas y a cómo o sea justo como todo esto incluso te enseñan ¿no? los impuestos cómo conseguir fondos cómo hacer el marketing o sea la verdad fue una educación sí o sea fue una educación increíble o sea un súper privilegio poder estar ahí ¿no? y no sólo eso que te den las herramientas sino estar con gente tan talentosa ¿no? y de otras partes del mundo eso también yo decía guau o sea también pone todo en perspectiva pero al mismo tiempo pues sí es una gozadera es difícil pero una gozadera oye y qué inteligentes qué creativos ¿no? porque salen de su zona de confort en donde ya te dan la historia ya te dan el diálogo te dan el libreto y no aquí tú tienes que crear absolutamente todo ¿no? sí pues creo yo sé creo que también vivimos en una en una época donde ya o sea tienes ya hay tantos no tantos actores tantos directores tantos artistas tanto y tan bien preparados que uno pues tiene que aprender a no uno se hace ya sus oportunidades o sea ya no te van a llamar no vas a estar en el super y ah oye quería ser actriz tú o sea eso ya no pasa ya no existe Marilyn Monroe ya no existe en esto Al Pacino ya fue ¿no? ya ahora uno pues se tiene que se hace su propio trabajo se busca sus oportunidades porque si uno se queda esperando a ver qué pues muy difícil ya hoy en día entonces la verdad es un privilegio que haya ya carreras que te den esas oportunidades ¿no? y esas herramientas y me decías que vas a regresar a Londres tienes que regresar sí sí porque tenemos una compañía de teatro que se llama Insecta y es igual donde hacemos nuestro propio trabajo hacemos talleres para niños para todo entonces pues hay que regresar a ver eso ¿y México? ¿dónde se va a quedar México? no bueno se están haciendo castings viendo proyectos todavía no estamos esperando a que se concreten o no se concreten entonces pues sí realmente todavía hay cosas por concretar ojalá se concreten para que se quede aquí y si no que vuele y si no que vuele otra vez que vuele otra vez yo creo que va a estar así va a ser la va a tener muchos puntos en las aerolíneas ¿qué se siente que tu hija te dirija? que ya que ya pasaste al otro lado tú se siente como como hacer lo que más te gusta con quien más te gusta eso es algo que no lo puedo ni describir porque porque así fue fue como estoy en casa pero además estoy en casa pero con quien más quiero estar en casa ¿no? esa es una cosa que yo creo que que Morris cuando pase el tiempo se va a dar cuenta ¿no? de de la maravilla que nos que nos dio ¿no? ¿lo soñaste alguna vez? nunca nunca no, no lo soñé porque pensé que conociendo a Elisabetta pensé que se iba a quedar allá pensé que iba a tener como que no le iba iba a decir México no y ahora que la veo tan contenta y tan a gusto de de dónde es de pero como te digo el pan ajeno hacia el hijo bueno es uno se da cuenta de 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 quién es hasta que se tropieza en otro en otro lado del mundo ¿no? lloraste te emocionaste tanto para las lágrimas cuando empezaste a ver a tu hija en este diálogo para que te dirigiera para que se presentaran ante un público y la gente terminara de pie ¿qué se siente como mamá? ¿hay lágrimas ahí? ¿te los guardas? yo no yo creo que todo el mundo me dice es que si vieras cómo te ves cuando ves a tu hija entonces les digo a ella también le dicen entonces les digo y si vieran lo que se siente si sintieran lo que se siente el ver a tu hija haciendo lo que más me gusta a mí este es que es no sé es como si una cocinera de repente probara el platillo hecho por su hija y lo probara perfecto exactamente igual o sea dices wow qué rico estarse comiendo esto que estoy comiendo porque amor no quita conocimiento ¿estás de acuerdo? no, no, no para nada para nada no, más bien suma ¿no? amor suma y eso 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 en este caso ha sumado porque pues somos dos generaciones completamente diferentes con otra educación completamente diferente pero luchando en este momento por lo que más nos gusta que es la mujer ¿no? ¿cómo ves a tu mamá tú, Eli? ¿como mamá o como ya grande ya grande mira ¿como mamá cómo la ves? ¿cómo es tu mamá? uff creo que el año pasado fue como un cambio ¿no? este para para todos nosotros fue sí como de muchos ciclos que empiezan y acaban y yo cada vez se me hace muy padre ver a mi mamá cada vez con más apertura cada vez con más como sabiduría y como y pues sí con esta locura que no es una locura que destruye que divide sino al contrario es una locura que construye que une ¿no? que que da la bienvenida ¿no? a comienzos y y eso se me hace o sea yo lo admiro mucho yo digo wow ojalá mi locura también sea así o sea ¿podrías decir quiero ser como mi mamá? sí definitivamente sí ¿no? ¿cómo no? como persona definitivamente y como artista ahora que he trabajado con ella también porque sí o sea de verdad yo pues yo siempre sí la veía en los ensayos ¿no? este estando más chiquita y en sus conciertos y decía ay está loca ay está loca pero luego sí como bueno ella lo hace pero ahora realmente ver como el proceso o sea como ah ok va de aquí a acá y cómo pasa en su mente y cómo es tan rápida y tan intuitiva y yo no sé de dónde sale lo que sale pero lo veo y digo qué impresionante y alguien no también es alguien sumamente profesional disciplinada entregada y eso no no todo mundo lo es ¿no? este entonces sí realmente es un súper privilegiado dejo tener de mamá y también ¿no? trabajar con alguien que no solamente tiene todo el talento la intuición ¿no? y la creatividad sino también tiene la disciplina ¿no? y el profesionalismo y la entrega y el respeto por lo que uno hace y eso es súper padre porque no siempre se ve Zabaleta ¿tú te imaginabas a tu hija a los ocho años pensando así? ¿cómo la veías a los ocho años? no yo siempre pensé que iba a ser más para adentro este me asustaba un poco porque su papá es para adentro estamos de acuerdo y ella tenía una relación muy cercana mucho más que conmigo ¿con Daniel? ajá con Daniel entonces yo tenía muchísimo miedo de porque yo sabía lo talentosa lo hermosa lo todo que era pero decía ay ojalá y no sea como Daniel es que es horrible decirlo porque es horrible decirlo porque tu papá es talentoso es increíble lo único que le hace falta es darse ¿no? darse y yo pensé que Elizabeth iba a ser igual que iba a ser como para adentro y que no iba a dejar que la gente se metiera con este orgullo que a mí se me hace un orgullo muy estúpido este rollo de es que nadie entiende lo que hago es que yo de estos artistas este que de repente no son comprendidos y artista que no es comprendido está muerto este porque entonces no comparte el arte con la gente que lo quiere seguir este es una cosa muy difícil entonces este así la veía yo y de repente cuando se fue a Israel todavía dije esto va a peor a los 18 sí dije esto va a peor porque además se fue sola con su papá a convertirse o sea se fue a convertir a judía yo por supuesto dije yo no quiero ni ir este no te pidió permiso nada más te avisó no hombre claro que no me dijo yo a mí yo creo que yo soy judía y a mí me mueve más y yo le dije tú sabes lo que vas a sufrir porque porque la gente no no quiere a los paisanos no quieren a las a los que no son judíos mi hijita o sea yo no soy judía y no te van a creer entonces aguas pero a pesar de todo yo quiero eso entonces así la veía yo decía que pinche necedad que está en mi contra como Daniel porque en algún momento yo decía Daniel haz esa película no importa que sea una cosa que esté medio chafa hazla luego eso te va a llevar a otra cosa y eso te va a llevar a otra cosa y Daniel no yo quiero solo hacer lo que yo quiero hasta ahorita porque es un gran cineasta pero no ha sido reconocido porque no se deja pero ahí pesó mucho tu nombre ¿no? era el esposo de Susana Zabaleta pero 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 no porque pero no por la falta de talento o sea él siempre fue más inteligente que yo siempre fue más más este intuitivo que yo siempre tuvo mucho más mucho más cosas pero lo que le faltaba era era darse y en este hay que darse como el mar hay que darse vale madres los madrazos o sea ni modo hay que entrarle hay que entrarle a los madrazos recuérdame una fiesta de tus hijos cuando eran chiquitos ay Elizabeth siempre fue este la princesa a ella le encantaba disfrazarse no ella fue todas las princesas ella íbamos a a Coyoacán a al mercado de Coyoacán a escoger este que era lo que se quería pero la princesa que más le gustó que fue ahí cuando yo dije fue Fiona porque Fiona podía cambiar mira entonces para mí para mí fue dije ah ok esta es una de noche y otra es de día o sea ella no le para mí fue muy claro que le haya gustado más Fiona que cualquiera porque era como la defensora de los derechos de la gente no tan guapa de no importaba que fueras gorda no importaba que me entiendes no importaba que fueras fea gorda no sé qué como Fiona sino era era esta lucha de la mujer y yo creo que esa es ella es la princesa Fiona en los dos sentidos ¿no? porque porque es la belleza que no se puede como yo le decía yo es que no puedes negar tu belleza Dios te dio una belleza o quien sea este te dio una belleza que no puedes negar mi hijita no puedes ir en contra de ella y llegó un momento en que ella estaba en contra de eso ya sabes a mí me van a querer por mi inteligencia y porque sí güey sí la inteligencia pero lo chingón es que alguien voltea a verte y empiezas a hablar y diga aparte de que eres muy bonita aparte de que eres muy bonita y entonces tú ibas de mamá a comprarle al mercado de Coyoacán el disfraz todos los disfraces sabidos y por haber había un cuarto de disfraces vivíamos en Tlalpuente y había un cuarto de disfraces que solo ella podía subir porque eran unas escaleras inmensas y eran un tapanco y se bajaba por medio de un tubo de bombero ¿con tu hermano lo jugabas? no porque mi hermano vino después o sea como que yo ya había pasado esa etapa de los disfraces y de todo cuando no cuando Matías era chiquito y él se empezaba a disfrazar pero con mi amigo Cacho los dos nos deseamos de princesas literal sí yo le decía no quieres el de Jack Sparrow y me decían no yo quiero ser Cenicienta y yo ok bueno y así fue siempre entonces me decía entonces claro arriba pues se disfrazaban de princesas y nosotros acá abajo no nos dábamos cuenta de nada estábamos en el jardín no nos dábamos cuenta ¿y eras de las mamás que preparaban la fiestecita que se encargaba de todo o la Susana Zabaleta encargaba y decía no yo no tengo tiempo no puedo o eras la mamá que los recuerditos la piñata ¿cómo eras? sí no como dos días antes de la fiesta nos poníamos a hacer bolsas con dulces para los que no alcanzaban no dulces de la piñata sí mi mamá hacía todo y siempre invitaba a todos o sea la verdad no lo máximo siempre hacía que todos se la pasaran bien a los que nadie quería sí porque había muchos ya sabes a los que siempre los trataban pésimo yo les decía como quiera la vas a invitar no me importaba sí no eso era bien padre como pues sí porque es la generosidad sí y todos siempre se la pasaban bien y yo también y siempre era como sí padre ¿te cocina tu mamá? sí cocina riquísimo sí 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 no las pastas de mi mamá son las mejores nadie hace pastas como mi mamá no sé qué le hace no sé qué les pone pero no importa no es muy raro sí cocina riquísimo pues sí de Monclova Coahuila y mi abuela lo que más le gusta en la vida es cocinar es Tita es Tita la de la de como agua para chocolate cocina increíble sí con Matías ay con Matías siempre fue un siempre fue una aventura ¿no? nos hace reír ¿cómo? ¿cómo nos hace reír? sí no Matías no lo entiendo pero en la mejor manera Matías tiene un discurso completamente diferente y es al del resto del mundo al del resto del mundo ajá Matías es completamente diferente es él ve de una forma la vida y es otra forma es un chavo muy feliz muy alivianado ¿no? sí Matías ve la vida de otra forma porque además es daltónico entonces este siempre ve en nosotros estamos viendo unos colores y él ve otros entonces ya desde ahí dices no pues quién sabe quién sabe qué ve este hombre ve la vida de otra forma pero es muy divertido pero ve la vida con color y eso es maravilloso ve la vida de sus colores exacto ¿te ves de abuela? ay claro Matías va a ser Matías va a tener muchos hijos y Eli va a tener no Matías va a tener no quiere no ¿verdad? no estos millennials no quieres hijos Eli pues no sé creo que uy creo que es ahorita no o sea ahorita en este momento de mi vida no puedo pensar y decir sí quiero tener hijos porque no la verdad no y va a sonar súper de mi generación y lo que sea pero pues así como está el mundo yo siento que traer a una persona ay me da miedo me da miedo ¿tienes novio? no ¿desde ayer? no 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 bueno hay hay personas pero pues es difícil cuando no se sabe cuál es el plan ¿no? sí ¿de que si se va o no se va? sí 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 es difícil la distancia ¿verdad? ay sí amor de lejos no oye y vas vas a seguido a Monclova ¿te gusta ir a casa de tus abuelos? sí no voy tan seguido como me gustaría pero sí sí siempre que vengo a México voy sí ahorita no no he ido porque pues no las funciones ha sido complicado pero espero ir pronto también hiciste Tok Tok sí sí seguimos ya van a hacer las dos mil representaciones el viernes es una locura Tok Tok que está pero es padrísimo porque justo creo que como es un elenco tan grande creo que podría ser súper tenso súper raro y la verdad es que no todos son como muy buena onda muy equipo y entonces uno se la pasa bien ¿no? y se la pasa bien con quien sea ¿no? o sea yo cuando ponen el horario o sea como a quién le toca cada día la verdad es que no me importa con quién ¿no? nunca digo y está actuando con el hijo de César Bono que iban saliendo que tal iban saliendo una vez de función que yo había ido a esa función y le dicen ay que tú eres sobrina si pensaban que éramos sobrinos de nuestros papás o sea mi hija era y nosotros así de no sobrina de Susana Zabaleta y luego le dicen a Bono tú eres sobrino sobrino de César Bono no soy su hijo ah sí 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 por eso por eso sí no esa señora en el coche fue toda una aventura pero sí pues con Leo Bono ay no con gente increíble la verdad sí con la hija de Lola Cortés pues no no me tocó mucho con ella porque ya se alterna conmigo en el mismo papel pero sí muy padre conocer como a las nuevas generaciones y también a gente como no Armando Hernández con Lola Cortés tampoco me ha tocado que yo espero que me toque ¿no? artistas talentosos ¿no? sí padrísimo ¿cuántas veces has visto a tu hija actuar? híjole creo que he ido cuatro veces a Tok Tok he ido cuatro veces y las que me tocan en monólogos que son todas qué padre sí ¿regresará monólogos? qué padre ¿no? ¿regresará? yo creo que sí vamos a estar todo todo julio y todo agosto yo me había quedado con que iban a ser nada más cuatro ¿no? sí pero Morris nos habló y dijo ah teatro lleno perfecto ¿cómo? ay entonces que no sepa la gente qué padre sí sí Morris nos habló y nos dijo o sea así van a dejar el teatro es ridículo que se acabe una obra con teatro lleno es ridículo le digo a ver ¿por qué no me lo dices bonito? oye dímelo bonito oye Susana ¿quieres quedarte en monólogos? yo creo que va a estar muy bonito bueno sí 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 ¿no? y yo pues sí sí ok ¿cuándo se ve Elizabeth? entonces le dije no pues hasta septiembre me dijo bueno entonces estamos todo agosto va ah entonces todo agosto todavía va a estar sí por eso me quedo hasta septiembre porque sí la verdad ay no que qué bueno yo digo ay qué padre que pasó así ¿no? la verdad se hace algo muy padre nosotros nos la pasamos bien se hace algo con el público muy padre y entonces pues Morris también se la pasa bien invita a la gente sí 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 acá 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 ah pues vengan a Monólogos de la Vagina estamos todos los martes hasta el 22 de agosto a las 8 en el Teatro Líbanés Susana Zavaleta Sofía Alexander Kotz y Elisabetta Gruener guau puros nombres raros sí sí ¿verdad? justo la señora del coche que pensó que era sobrina igual ¿y cuáles son sus nombres artísticos? yo le dije no pues Elisabetta Gruener y me dijo ¿y por qué te pusiste así? y yo no pues así me llamo y me dice no no va a pegar te lo tienes que cambiar y se fue así y yo ok creo que es por sus buenos deseos no sí pero no no va a pegar no no va a pegar cámbiatelo ¿y dónde es ese apellido ello? pues de mi papá sí 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 pero nos hizo reír esa señora muchísimo me encanta cuando el público opina amo ¿sí? porque se sienten parte de ti en casas se sienten parte de ti entonces te dicen te dicen o sea se sienten como si fuera su hija como si fuera su o sea la mujer que los ha acompañado siempre entonces la sobrina tienes razón mira claro Zabaleta por último ¿cómo andas en el amor? ay yo siempre soy bien clavada ¿verdad? soy muy clavada y ahorita soy muy romántica siempre pienso en ay entonces nos vamos a casar y vamos a vivir por siempre yo me voy a poner entonces va a ser y todo va a estar increíble y como tú lo sabes casi nunca lo es porque es muy difícil estar de pareja con la Zabaleta y al principio les fascina dicen wow que padre vamos y en cualquier parte cabemos y en todos nos conocen y todos nos respetan y todo está increíble pero a los señores no les gusta que digan pásele pásele señora en lugar de pásele señor entonces a los de mi generación pues les cuesta trabajo todavía eso entonces o acabaré con uno muy escuincle ya pasó ¿no? o pues el que sigue o acabaré con un señor que no tenga ninguna duda de sí mismo ¿no? y eso está bien bonito pero entonces ahorita no hay galán pues sí si hay alguien que estamos estoy igual igual más chico más grande ahora no más grande y este y uno pues la chiva siempre jala para el monte ajá y este es norteño así es que a ver qué tal a ver qué tal nos va porque hasta te brillan los ojos sí me cae muy bien el norteño porque es trabajador y es ganadero y le gusta le gusta la carne igual que a mí le gusta trabajar mucho y y le gusta el vino y está padre lo tienes que admirar obviamente requisito indispensable para ti ay sí creo que que importante es admirar al ser amado qué importante eso es lo que le digo yo a él y no que estaba saliendo con un actor le digo ojalá te guste cómo actúa porque si no te gusta cómo actúa de una vez termina algo de verdad ay sí mira es horrible es horrible y luego que le dices ay felicidades estuviste súper bien no no se puede no es horrible estar con alguien que no no admiras y sobre todo si hace lo mismo que nosotros pero ya lo dijiste si no sabe actuar olvídalo bye mandalo a la fregada pero sí sabía ¿eres celosa con tu mamá? no 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 sé no ¿cuándo eras chiquita? sí ahorita no ahorita no 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 al revés que sea feliz la señora sí no está padre pues es libra como yo es social amor está padre tener la casa llena de no como decías de ruido de gente de amigos de lo que sea de llanto por desamor de lo que sea pero que esté de gemidos monólogos eso es monólogos eso es monólogos ahí los espera gracias muchas gracias a ti y gracias gracias a bueno a tu sobrino gracias y muchas gracias con corazón por tantos años gracias gracias no al contrario qué rica entrevista eres un encanto tienes todo por delante todo talento guapa inteligente tienes todo en trono oye y tiene una voz increíble y nunca se atreve a usarla ¿no? al cantar ¿no? no bueno no bueno sí hice unos musicales pero no y no quiere nomás porque yo soy cantante ¿de verdad? es como muy vulnerable no no sé o sea digo también el teatro pero cantar es como algo más no sé me da miedo qué bonita que una ratita traes ahí ven por favor tomen una piedra cada una la que quieran la que les da tú sabes lo que más me gusta a mí en la vida son las piedras ¿de verdad? agarraste esa mira agarraste esa por favor quiero que cada una pida un deseo y nos los comparta porque toda la gente que nos está viendo y todos los que estamos aquí vamos a poner la mejor de las vibras para que lo que traigan en mente se les cumple ¿con quién empezamos? ¿quién quiere empezar? ay yo deseo que mis hijos gocen tanto 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 la vida como la he gozado yo que conozcan a tanta gente tan maravillosa como he conocido yo que amen a tanta gente como he amado yo porque el amor no tiene ni edad ni límites el amor va hacia todas partes y hacia cualquier lugar y deseo que sean buenas personas y que me recuerden como pues como esa mamá que siempre quisieron tener o que siempre desearon tener eso me gustaría amén elizabeth yo deseo pues que todo siga en constante cambio o sea creo sí seguir viendo a mi mamá crecer y ser quien es seguir no crecer junto con mi hermano trabajar con mi hermano trabajar con mi papá me encantaría que sigan creciendo como personas seguir conociendo a gente así tan talentosa y tan buena seguir teniendo proyectos seguir creciendo como persona así que todo esté en cambio así que nada se estanque eso muchas gracias 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 por esta maravillosa entrevista que pinche colmillo tiene esta mujer muchas gracias gracias Cristóbal gracias a Alexis y a todo el equipo Rosy Pérez Consecuencias que haríamos sentir Rosy nada no haríamos nada verdad que no no on no on no on no no mi amor no no Gracias por ver el video.